soy de aquí mismo de este mismo pueblo en calle juan de dios me lean si está malísima en malas condiciones casi todas las calles pero pues que se eso se solucione pronto porque aquí en esto ya pasó una señal porque como que no traen el alcance pero no tiene tiempo fíjate que ella ya hicieron los vinieron con un taladro eléctrico para no eso ya tiene tiempos de aeronación hace afectado vehículos bueno no para decirte que no lo ha afectado vehículo pero considera todo el mundo se queja a yo mismo yo tengo mi camionetica y no anda esculebria no 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 en cloacas y está bien la cuestión si aquí no hay problema con un asunto cloacas bueno que cuando pueda le buscan solución a esta cuestión porque mucha gente que se queja mucha gente que se queja y